Te acerto como eres, con tu más cabrón Con todos mis defectos, acéptame como soy Te acerto como eres, acéptame como soy Te amo a pesar de todo, a tu pesarse mi amor No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos El amor es mi perfecto, lo perfecto es si no malo No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano Acéptame como soy, convivamos en la voz Te acepto como eres, que a veces duele el amor Y en tus reproches, lastimas mi corazón Ya tengo mis momentos, pero es más todo mi amor Te acepto como eres, acéptame como soy No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano Acéptame como soy, convivamos en la voz Acéptame como soy, convivamos en la voz No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano Acéptame como soy, convivamos en la voz No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos El amor es imperfecto, el amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano No hay nadie perfecto amor, si me quieres dar la mano Acéptame como soy, convivamos en la voz No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano No hay nadie perfecto amor, si me quieres dar la mano Acéptame como soy, convivamos en la voz